Hola, muy buenas noches. Hoy han oído muchas veces lo de mareas vivas cuando estábamos refiriéndonos al temporal. Queremos contarles qué es eso de las mareas vivas. Las mareas las genera la Luna y el Sol, sobre todo la Luna, pero también tiene mucho que ver su posición respecto al Sol. La Luna da alrededor de la Tierra una vuelta cada aproximadamente 28 días y en función de su posición relativa respecto al Sol, las mareas que genera son más significativas o menos significativas. Cuando la Luna está en cuarto menguante y un cuarto creciente, la fuerza que hace la Luna y el Sol no están en el mismo eje. El Sol está alineado en esta dirección y la Luna está alineada en esta. Están alineados 90 grados, por eso su fuerza no se puede sumar. En cambio, en la posición de Luna llena o Luna nueva están los tres astros, la Tierra, la Luna y el Sol, alineados y su fuerza se suma. Por eso la atracción que ejercen sobre la masa acuática de la Tierra es superior y en esos momentos, cuando se producen pleamares, el nivel del agua del mar es más alto y cuando se producen bajamares, el nivel del mar es más bajo de lo que sería normal o de lo que estaría en una posición distinta de la Luna. Pues bien, el pasado 1 de marzo, el sábado, fue Luna nueva. Por eso estos días hablamos de mareas vivas, de mareas con un nivel de oleaje muy elevado. Además, el modelo nos ha dado altura significativa de oleaje provocado por la perturbación de más de 10 metros de altura, con lo cual lo que hemos tenido es la suma de los dos factores. Por un lado, la pleamar en un momento de mareas vivas y esa altura de oleaje de más de 10 metros. Por eso hablamos de olas que realmente pueden llegar a medir entre 17 y 19 metros, olas de alturas de edificios de seis plantas. En este temporal marítimo queremos destacar sobre todo la labor de Euskalmete en las redes sociales. Es la agencia meteorológica vasca que está minuto a minuto informando. En este tuit, por ejemplo, enviaban esa imagen de el agua entrando en las calles de Deva y luego, cuatro minutos más tarde, nos decían, nos informaban desde que empezaba a bajar el nivel del mar, que lo peor ya había pasado. Seguimos con fotografías de los teléfonos de que hablar durante esta próxima madrugada. Tenemos el centro de la perturbación, es una enorme masa de aire muy fría que va a pasar por el nordeste peninsular. Por eso, durante la jornada de mañana hablaremos por la mañana de aún mucha inestabilidad debido a esa bolsa de aire frío y por la tarde de la llegada de un nuevo sistema frontal que es mucho menos activo pero que dejará precipitaciones. Con lo cual, precipitaciones en el Pirineo y luego por la tarde, chubascos por Galicia y viento que vuelve a cobrar fuerza, a reciar durante las horas centrales. El resto de la semana con un tiempo bastante estable pero con un pequeño frente que nos pasaría entre el sábado y el domingo. Por eso, las temperaturas suben durante los próximos días en prácticamente todo el país. Lo hacen especialmente a partir del miércoles para bajar ligeramente el fin de semana, sobre todo en el Cantábrico. Y en los mapas, por fin ponemos un tiempo mucho más estable, con mucho menos viento y por supuesto con mucho menos temporal marítimo. Pasado mañana, aún hablaremos de algunas nubes residuales en el Cantábrico Oriental y el Pirineo. Intervalos de nubes en el centro peninsular y más solo en el resto del país con temperaturas que irán subiendo. Jueves, día de sol, con algunas nieblas, solo nubes en el Pirineo y algunos chubascos en el sector de las Islas Baleares y el viernes seguiremos hablando de sol y de temperaturas que seguirán subiendo. Comenzamos marzo con un tiempo muy complicado pero lo acabaremos o lo seguiremos, mejor dicho, con un tiempo algo más soleado. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias!